Hola mi gente, sean bienvenidos una vez más Hoy seguiremos jugando de Warhammer 3 Con la campaña del caos de los huestes del apocalipsis Que la verdad al final, o sea, yo estaba mirando ayer un poco de información de Warhammer 3 Y prácticamente la legión del caos Es como que la nueva legión del caos, o sea, de Warhammer 3 Y los huestes del apocalipsis son como de Warhammer 2 Es un poco raro, ¿no? O sea, que todos sean los elegidos de los dioses para dominar el mundo o sumergirlo en el caos Es un poco raro, es bastante raro, la verdad Pero bueno, a ver, ¿por dónde nos quedamos allá? En Malofex Si tú tienes que volver para acá Hay quien tiene que darle, no Coge para el agua Y hay quien tiene que darle al otro lado, a los F oscuros A los F oscuros esto para que vaya subiendo la cosa para allá Con Colec vamos a seguir dándole al gusto Y saquear, no hay nada que saquear aquí, no ocupemos entonces You will never hold us ¿Quién me queda? Nadie allá Que regresamos al marquillo, lo comemos ayer y reclutamos unidades con Eva, ¿verdad? A ver Monstruo no me falta, me falta, me faltaría cabería Ah, ok Ah, sigamos ganando Ah, miren, se me queda Billish el maldito, tío El maldito Por aquí ya no hay más nada de los F oscuros De la facción del placer, ¿no? Así que Vamos a hacer que Billish el maldito también se mueva para acá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que atravesar por los locos? Bueno, es que no me interesa acá, todavía no por las tierras de esta gente, pero No sé, me gustaría todavía no provocarlo, vaya Por decirlo así Provocarlo cuando llegue el momento, ¿no? Cuando a mí me sea propicio Y no cuando ellos quieran y digan Uy, esto se está metiendo mucho en mi tierra, vamos a declarar la guerra A ver, Colec Ajá, ajá, ajá Vamos a seguir dándole el Laceradón Billish el maldito ¿Qué tenemos ahora? ¿Seguimos subiendo la melés? Que quiero la masacre letal esa, letalmente Mata el Laceradón Si Percito ya tiene la masacre letal ¿Qué le falta? Carga Podríamos darle, sí Esto estaría bien, pero no es que nos afecte mucho, ¿verdad? Es que no sirve de nada, porque no tenemos esas unidades Vamos a darle la carga Porque la tiene la masacre letal, la carga estaría bien Pero es que como va a pie es un poco duro que la carga esa Haga efecto deseado, ¿no? Muy bien, Engrim, Paradín Infernal Bumba, Tapatita Me Acorak Acorak, ¿qué íbamos a dar de nosotros? Hemos dicho la magia, pero me hace falta subir esto de acá ¿Verdad? Entonces, para acá Si para todos mis señores subo un 15% más rápido Que eso sería para gente así como esta Como los hermanos Rel sería Sería mucho progreso en muy poco tiempo Bien, tenemos Palain Que te lo di porque me dije Déjame darle un poco de esfuerzo Pero hay que darle espoliador A los hermanos Rel hay que darle espoliador y cosas Para que puedan sacar dinero Porque hay que ponerlos todos a sacar dinerito El Cruz, vamos aquí Y resistencia impía Reemplazo de bajar Más 30 de este señor Tiempo de recobrarse de las heridas Menos uno, ok Sí, o sea Simplemente significa que se ha demorado menos tiempo en regresar Si lo matan en batalla Bien Y a su Paladín Salvación O Carbonizados Vengativos Creo que Carbonizados Vengativos me gustan más Bien, entonces empecemos a fusionar un poco de cosas aquí A ver qué podemos darle A nuestra gente nueva hoy Que no sea del color gris, por favor Así que sea por lo menos algo verde Miren, ve ya, esto es algo Pusionamos esto también Y Algo es algo Es mejor que nada Ay, Dios Estos niños que no, no, no No quieren No quieren defender el caos No quieren invadir el mundo y destruirlo todo Bien Entonces Camino a las lores Para irle No es que tengamos nada Supongo yo como útil Que me sirva de algo, ¿verdad? Aquí podemos subir algo interesante De utilidad a la larga para mí Bien, entonces vamos a la diplomacia Ustedes, ¿dónde están? Su rango de fuerza es 60 Regalos Vamos a aceptar la paz con ustedes Vamos a aceptarla Por ahora al menos El problema es que son del caos Estas gente son del caos, ¿no? Pero Yo no sé cómo yo podría avasallar a la facción Esta tendría que destruirlos en su totalidad Así que vamos a ver si podemos hacer una alianza militar Y avasallarlos con el tiempo Sin que ellos me ataquen y me causen problemas Y tal vez hasta logro que vayan por frente A causar el caos con nosotros para adelante ¿Quién sabe? Hay que ver, hay que ver cómo nos va a salir eso Puede que nos saca muy mal Puede que nos saca bastante bien, ¿quién sabe? Bien, entonces Gringo si quiere paz Porque lo tengo contra las cubertas violentamente Y yo me imagino que la autopsia después La golpiza que le dimos ayer ahí con Hordred Va a querer paz también a partir de hoy Sí, porque ellos reclutan a mí Dicen, ah, ya tengo fuerza Ahora le puedo dar a Hordred Y voy para allá Y Hordred me hace una fea O sea, ataca a Caterina primero Y a mí no me deja entrar al campo de batalla Y me hacen pedazos a mí también Pero vamos a ver qué hace Constantine ahora A ver qué se le ocurre A ver si podemos verlo Ah, el turno Ahí va Y salió corriendo Y no lo veo para dónde cogió Si los dos los atacan Vamos a darle nuestro apoyo militar Obviamente Pero de ataque No me parece necesario Y ahora acabo esto Vamos a Teníamos un montón de jinetes Pero vamos a seguir cogiendo experiencia Yo espero que tú hayas tomado la ciudad Me pareció que no la tomó Puede ser eso, siento A ver Concursos de paladines Quizás sea por las maquinaciones Del que cambia las cosas O sea, de Kairos Dios de Sench Bien la jugada de algún otro participante Del gran juego Pero hay campeones reuniéndose En tu fortaleza oscura Dispuestos a demostrar lo que valen Entonces Me gustaría que La adquisición de experiencia de los personajes Más 25% de todos los personajes Y adquisición de experiencia de la unidad Me interesa más los personajes Muchísima más Me interesa también que mis tropas De por sí suban Pero No es que pueda hacerlo todo Bien Yo supongo que Seguir aumentando Los realos del caos Y como aquí nada me sirve Voy a coger esto Que por lo menos me Da autoridad de Sench O sea, aumentan los puntitos De Sench Que nosotros repartimos por ahí Fíjate que todo esto está Todas las ventajas que me da todo esto Bien, a ver El clan Jair está llegando ahí Y se está cumpliendo, ¿verdad? Ese es su trabajo Sí, ok Entonces nosotros Uy, los enanos del caos Estrozaron a gringos por aquí Está muy bien eso Entonces vamos a pegar aquí Vamos a saquear fuertemente Sí, me mantienen los débiles Y sin posibilidades de reclutamiento de army Sí, porque ya gringos a mí Me vuelve loquito Coge para acá Y ahora hay que esperar Que Satan venga para acá Y ocupe Esta gente no ocuparon En serio Yo espero que ustedes sepan Que tienen la labor De ocupar aquí, ¿verdad? Porque yo se las di a ellos No sé ahora como ustedes No las pueden tener Ocupen ahí, niños Vamos a atacar y saquear Solo para asegurarnos Que esté bien baja la defensa Ahí cuando él entre Y ahora creo que me puedo ir de aquí Ah, miren quién está reclutando Y en dónde Vamos a por ellos Sí, vamos por ellos Parece que vamos por este lado Que es más rápido En teoría Bien, coge para acá de nuevo niño El clan Eshin va a tomar ahí Asentamiento Y entonces nosotros Nos vamos a dedicar A Norvel A ver si le podemos Imponer el pasaje Ay, al fin Al fin podría ser el experimento Bien, a ver una cosa Necesitamos aparecer ahí O sea, si Valia viene para acá Y tiene nivel 41 Tiene un army que no está nada mal parado La verdad es que están Mucho Mucho muy bien parado Vamos a ir A diversión a sus unidades Y esta gente no Necesitan un nivel más Que no le falta tanto La verdad Que los troles también Los podemos subir Ahora Creo que lo veo Ahora Mena que siempre se va a poder Ocupar de esto O sea, de lo que queda De la facción Oh, mi pobre Skarbrand Hizo todo el viaje por gusto Se acabaron los enemigos Antes de que era Bien, entonces Sí, para acá Digo yo, ¿no? O sea, para Venir a por Norgon Yo creo que con 3 army Lo hacemos Así que no sé Qué voy a hacer con Silvan Mientras tanto Es el único problema que tengo Pero bueno Veamos Tendremos que ver Lo que hacen ellos Para yo saber Lo que voy a hacer yo Bien, a ver Podemos reclutar Algo más así Antes de abandonar la provincia Nada Nada interesante Ni infantería Ni caballería Duro Pero cierto, ¿eh? Bien Entonces Aquí podemos Tenemos caballería Sí, tenemos infantería No Dolorosa la situación Muy doloroso Bien La otra cuestión Nosotros podemos A ir sacando a Sacer Todavía no Sí, que a Sacer Nosotros hace 2 o 3 episodios No los quedamos Para nosotros Bien Aquí nos falta la oscura Y Ah, miren Para donde corrió El muy cobarde Bien A ver, a ver Cojo la fortaleza oscura Uy, tiene mármol La quiero para mí Pero ya Bueno, vamos a tomarla Sí, vamos para allá Con los hermanos Red El enemigo está reclutando Seguro que va a ser Una batalla dura Para ellos Ah, no Podríamos llevarla Con automáticos Sin perder nada Pero Como los hermanos Red No tienen el nivel Y sus tropas Tampoco están muy bien Todavía Yo creo que esto O sea Amerita que sea una perdición De bajas medias Va a ser una batalla interesante Así que Vayamos para allá Esto es Prack, ¿verdad? Prack No me acuerdo El mapa de campaña De la City ¿Cómo era? Ah, verdad Ya me acordé ¿Cómo eres esto? Ah Ok, a ver Déjenme pensar Sí, porque tenemos Un problema serio De llegada Porque digamos Que formamos Todos míos aquí Para que mi caballería Logre llegar Y dar la vuelta Se va a meter Un buen tiempo ¿Entiendes? Es el dilema del día ¿También sabemos Que mi caballería Entra por otro lado? O sea Formamos mi caballería aquí Y mi infantería aquí Y las unidades que vengo A defender Los destruimos Con guerrito y eso Sería la cosa También nos llevamos A una que otra unidad voladora Para apoyar la caballería Cuando O sea El miedo mío siempre De la caballería Es el siguiente Cuando están En un asentamiento Acuérdense que la caballería Y las unidades grandes No pueden subir muros Hay algunas que Como ya saben Pueden destruir muros Venga, tú puedes destruir muros A la melee ahí No, eh No, no, eres como los gigantitos No Y me estaba preguntando Ahora mismo Si el devorador Deja me puede destrozar muros Tampoco es que le haga falta Porque vuela por encima de ellos Pero no sé Si destrozara muros Podría permitirle Entrar a otros Y entonces Sobrevolarlos Igual, ¿no? Pero bueno Y entonces el problema Es que estas unidades No pueden subir a los muros Y entonces Si digamos Que pongo una unidad De arqueros ahí arriba Y solo mando caballería Por ese lado Y los arqueros Se le van a estar disparando La caballería Todo el tiempo Que esté pasando por ahí Y no es que sea un problema Porque al final Simplemente saco La caballería de ahí, ¿no? Pero me gustaría Atacarlos, ¿no? Y evitar que dispararan tanto Entonces creo que le voy a agregar Una manticora o algo así Y tal vez a teburador Te da más Para poder si intentan Quedarse en los muros Y que la caballería Se ocupe de entrar para allá Sería mi plan ahora mismo Y por aquí entramos Con los monstruos Y con la infantería Sería la cosa Así podemos Apoyar O sea El flanco que más defendido esté Lo apoyaremos con el que menos O sea Con las tropas que entran Por el otro lado Sería la cosa Entonces guardemos Y empecemos Y bueno Efectivamente Esta vez Comenté la estrategia Aprende empezar la batalla Y le hice así mismo Puse mi caballería Y unidades voladoras aquí Para que las unidades voladoras Se ocupieran de las Unidades que estuvieran En los muros Disparando desde arriba Mientras que Usaba mi rito yo Para abrirle espacio A la caballería Y entraran como Pablito por su casa Puse mi envía Que unas unidades O sea Todas unidades Y mi ogro Y mi ogro Y mi dragón Y mi caballería Pesada por las puertas Mientras que Dos o tres unidades Entraban por acá Y bueno Mi devorador de armas Y mi manticora Se ocuparan de Las unidades A distancia Que estuvieran encima De los muros Atacamos Bueno Estaban formados Rios muros Pero bajaron Nada más Que las unidades Voladoras Empezaron a hacer Cats Lo típico Intentando escapar De ellas Por este lado Dejamos a nuestros Monstritos Nuestros jinetes Bárbaros Y Nuestra infantería Mayormente Empezamos a cascar Muritos Con hechizitos Y como pueden ver La caída Es mortal Para algunos Quislevitas Y empezamos A subir los muritos Y a escalar Mientras que Mis troles Se ocupan de las puertas Con nuestros héroes Que ahí Las abrieron bastante rápido Como pudieron ver ahí Y por el otro lado Casi lo mismo No duró mucho A que esa puerta O sea Ese portón Aguantara A mis fuerzas Los troles ahí Pegándole Nuestro hermano Rell Uno de los gemelos Rell Pegándole ahí a la puerta Y Cascan la puerta Y entran para allá Ahí está No aguantaron Las puertas mucho Así que no hizo falta Los hechizos de Rito Solo hacían más falta Por aquí Para que la cavería Entrara más rápido Empezamos a entrar Y a pelearnos Ahí con las unidades A la melee Ya que ustedes Saben como son Los Quislevitas Ellos no respetan Tienen un liderazgo Muy alto Que les duró bastante Así que intentaron Ahí retenernos Todo lo que pudieron Pero bueno Por el otro lado La cosa estaba un poco Había un poco más de salseo Por decirlo de alguna manera Encima de los muros Habían Quislevitas Que había que eliminar Y mis jinetes Apoyando desde afuera Con proyectiles a la distancia Aunque no No alcanzaban muy bien El enemigo Pero también entrar Era una mala Planga La verdad Mis gigantes Entropelan A darle por el flanco A los Quislevitas Bueno A los Cozars Si le estoy diciendo Quislevitas Pero en verdad Esto es lo que todo Así que Pégale ahí a los niños Eso Ahí está Mató a uno Voy a petarle Voy a petarle Niño Voy a petarle Ahí está Como eran todos Aquí pasó algo rarísimo Yo envié a mis troles A atacar para acá Con mi O sea Con mi comandante El comandante rel De los hermanos rel De los gemelos rel Y se quedaron ahí parados Y los dejaron solos Fue sorprendente Al final tuvo que darle La orden de nuevo Y entonces ya había Una unidad aquí Reteniendo un poco A los troles Y su avance Entonces quedaron aquí Peleándose en vez De ayudar al loco Lo único bueno Es que es de corne Y a la melee Es como mejor Se destaca Pero lo tenía Miren Es una caballería Ligera De los Cozars Y una unidad De corazadas De Cozars Que en teoría Son unidades De que aguantan bastante Son los que más defensa Tienen de los Kildevita Digo De los todos Si en este caso Igual me tenía Un poco impresionado Y como pueden ver aquí Le acabaría Haciendo trozos Al enemigo Pero fíjense en eso Unidad que le quedan Siete soldaditos 237 de vida Y sigue luchando O sea Tengo que seguir Dándole con la caballería Ahí constante Para que dejen de Acaben de retirarse O acaban de morir Fue horrendo Entonces obviamente Con su habilidad De Por nuestra sangre Cuando se le flaquea A su liderazgo Se le vuelve a subir La habilidad O sea Se le activa Por 30 segundos La habilidad De indesmoralizable O sea Hay que 30 segundos Es mucho tiempo Y no los tuvimos Que matar a todos Ahí Pero mi caballería También está un poco lenta Acaben de matarlos Que solo queda uno Ahí está Y bueno Obviamente aquí Rodilla las fuerzas Que quedaban De este flanco Totalmente Con caballería Y oro Dragón por detrás Ya que tenían Caballería ligera Ahí Pero aquí Habíamos prácticamente Acabado con el trabajo Así que avanzamos Para adelante Dar apoyo aquí Y después veníamos Para cuidar Pero aquí la cosa También estaba terminando Ya habíamos hecho Correr a la mayoría De las unidades enemigas Y las que quedaban Estaban muy mal paradas Lo que le quedaban Era 3 puntos de vida Y 26 unidades En este caso Mil de puntos de vida Por aquí Mil 600 Estaban bastante mal Obviamente Nuestros gemelos O sea Nuestros señores Nuestro señor Rel Gemelo de antaño Aguantó ahí Hasta que llegaron El resto de tropas Y los troles También se fueron Para apoyar a otros En vez de Apoyarlo a él Pero bueno Fíjense como ya Había bajado la vida De estas dos unidades El solito Había hecho bastante daño Y ahora con refuerzos Ya se iba a acabar la historia Es la cosa Es la cosa de ese corner Al final El niño aguanta un montón Aquí es donde Tenemos el problema Porque tenemos al enemigo Totalmente rodeado Y con apoyo Desde atrás Así que envío una cabería Por ellos Y la otra Dice que rodearan El asunto Para que Cargaran con los De guardia De estas tropas Que quedan aquí ¿Dónde está Nuestro devorador de armas? Ah sí Míralo ahí Haciendo lo que no debe Sí El problema es que Deje a la mantícora Y al devorador de armas Presidiendo esta unidad Y se fueron para allá Ahora ya los llamé de vuelta Y para que se ocuparan Del atamante O del comandante enemigo Uno de los dos Había que eliminar Para que se le cagara De caer el liderazgo Y tomar estas fortes Pero bueno Ya lo que queda De batalla Prácticamente Es perseguir Y masacrar A las pocas unidades Que quedan del enemigo La verdad que ya No tiene mucho más Aquí la habíamos Terminado rodear Y cuando al atamante Y al Eres se le cayeron El liderazgo Como pueden ver Tomamos Tomamos la city de Prac Para nosotros Y esto Definitivamente Fue un duro golpe Para la autoncia Ya que Le quedan pocas cities capitales Donde tengan algo construido Que valga la pena Y nos quedamos con Prac Lucharon vilmente Bueno Ferozmente Los catahitiense Los tíos Los catahitiense Los kislevitas Pero bueno En este caso Serían los ortodoxitas Pero no lograron Detener al caos 34.000 Vamos a sacar Sí Vamos a decirlo Discretamente Para que nadie Yo no lo sé Y ocupemos Ocupar Y vas allá Ya está Estarán Vas allá Nos quedamos con Prac Ahora Kislef Está Mi merced Creo que me van a dar A rail directo Por Kislef No porque me interese Quedarme con las pieles Bueno No tiene pieles Pero Yo todavía estoy pensando Si las pieles me interesan O no Pero lo que sí me interesa Es acabar con O sea Yo imagino que El octodosio A ver Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Estratégicamente A ver ¿Dónde está El octodosio? Ahí están Tienen seis asentamientos O sea Uno Que Festus hace rato Tiene la voz de ocupar Y no ocupado Dos Tres Cuatro Cinco y seis Yo creo Que Los dos ascentrales Que ellos tienen Que valen O sea Los dos asentamientos Dos capitales provinciales Que valen la pena Donde ellos más deben Tener construidas aquí Si ven Tiene esto a nivel 3 Y Kislef Que Katerina seguro Subió esto a nivel 500 En el máximo todo Entonces si le quitamos Kislef No van a poder sacar Más tantos ositos Que son los que más Me molestan a mí siempre Que están montando Defensa aquí Esperando a que nosotros Llegamos Unos locotes Llegamos al army De esta gente Si La cuestión es que Entonces nos ponemos A la merced Del army De Ryteland Creo que podemos Con ellos No estoy seguro Vamos a Acabar con Con el lindo De Konstantin Que tiene un rey rodoso Que hay que eliminarle Eso Si si Vamos a Eliminarlo Vamos a Reponer Y ahora Hacemos así Y podemos salir corriendo No No salimos corriendo A ningún lado Genial Entonces esto puede Porque la batalla Esa un poco más dura De lo que yo me esperaba Hay que acabar Con estas Hay dos Arreglen Que me van a ir Para arriba Ahora Pero eso Ahora Que mis tropas Ahora Que mi amistad Está dañado De esa manera Tan violenta Tal vez Yo había llevado A cabo la batalla Así no perdía Tantas tropas Si creo que Tal vez Hubiese sido Lo mejorcito Pero bueno Tenemos unidades De tierras O sea Rango De tierras Yo creo que Aunque estén Así dañadas Podemos hacer algo De esta forma Ryteland No es tan peligroso O sea Ryteland Si tiene O sea Si hay sus peligros Con Ryteland No es que sean No es que sea Una facción Que no sirva De nada Si no Más bien Que no es tan peligroso Como Kislev Porque Ender En el Kislev Para ganar la batalla Tengo que matar A las unidades Por individual Por su habilidad De aumentar Lideraz En cambio Las facciones humanas Salen corriendo Si ven el peligro Pero lo que tienen Es una cantidad De unidades a distancia Mi cabería Se los va a comer Por un pie Si me atacan Yo creo que Ellos van a hacer Esa locura Pero Yo me voy a divertir Si ellos hacen eso Creo que Que si podemos Creo que podemos Hacerlo sin pérdidas Las ve los troles Pero eso Digamos que No es una pérdida Para mi Es un A Ok Perdimos los troles Vamos a sacar más Entra la agua Primero niño Que te conozco Vas a querer Dar la vuelta por tierra Coge para acá abajo Para avanzar Contra un agar Por la parte baja Kolek Tú te vas a quedar Por aquí arriba Si tú vas a quedarte Por aquí arriba De momento Vamos a Mandarte para acá Para ir acercándote Porque quiero estas tierras Y quitarle lo que tienen Esta gente Vamos a hacer que Nuestros pasajes Cojan un Una provincia más Un asentamiento más Agua Arroyo negro Coge a niño Dame algo dinero por ahí Ahí está Ves como creces Al estar bajo mi vasallaje O sea Al estar vasallado por mí Mira como creces Tenías un asentamiento Nada más Cuando estabas armado Creo que era Silver Tu líder O Valkia Y ahora tienes cuatro Es como yo te quiero Quiereme a mí también Y después empiezan A darme puñales Por la espalda Y Es verdad que Es verdad que A veces se ponen violentos Los vasallos Y el drama Creo que Malofek Va a llegar antes A tierra firme Así que tal vez Sea él Al quien mandemos Para acá O sea Al que mandemos para acá Supongo que El primero que toque Tierra firme Va a coger para acá Bien Entonces Valkia ya Intentamos reclutarte Pero no tenemos nada Para ti Lo siento mucho Mi niña Y ya movimos A dos mundos Aquí en la parte De coleg Que lamentablemente Se va a tener que quedar Donde está Menos de momento Malofek Tu Me está subiendo De rango Si Pero tu caballería Falta que Die evolucione Ya Falta un rango 6 Tienes rango 4 Dios Esto de estar reclutando A esta gente A veces es Es horrendo A veces es Muy muy horrendo Déjenme ir mirando Mira aquí tenemos algo Si va a ir die evolucionando Ahora que tenemos 60.000 de plata Vamos a Usarla Bien Por decirlo así Ya a ti te vamos a dejar Con estas unidades Yo quisiera cambiarte Esto por un monstruito Y tal vez Podemos sustituirte Un troll de eso Por algo volador Mira perfecto A ver Vamos a hacer primero Que estos dos Se fusionen en uno Ahí está Entonces te echamos A este Y Vamos a sacarte Una mantícora O te sacamos otra cosa A sacarte una mantícora Ajá Y te sacamos un gigante También Nos hace falta La verdad es que no Mira con dos troles Yo me conformo La verdad Vamos a hacerlo así Si Creo que así Está bien A ver contigo Tenemos a quien Para dilucionar No Tío podríamos ir haciéndolo Pero prefiero hacerlo A final Cuando haya terminado De reclutar a mi Porque si no Me peta la cabeza Hay tantas cosas Que hay que mover Y subir de rango Y te vuelves loco Es peta Es peta Es peta Que aquí hay Cosas para subir Entonces Para arriba Vamos entonces Esto de acá Y esto de acá Bien Hellcroft Mi chiquitito Aparece a Fetty Lo empiezas a tener Eso nos ayuda mucho Porque ahora Podrás avanzar Con más facilidad Defensa La melee Y que aquí Tú no subes nada Tú Con nadie Eso me recuerda La que tiene Es una misión Que habría que hacer ¿Verdad? Ah, pero vamos Están a transportarnos Ya Entonces Cojamos a Chadón ¿No? ¿Deciden ellos A quién van a transportar? Yo imagino que va a ser A Chadón El que va a ir para adelante ¿No? Sí Efectivamente Y esto va a ser No puede autoresolver Esta batalla Es una batalla De aventuras Reaventurero El niño ¿Por qué tenemos Tantos locos Estados de Sencha aquí? Dios Uy, miren quién es Runatal El héroe de Sencha A ver Vamos a ver Sí No van a poder Ni remotamente Con nosotros O sea Los voy a atropellar Por completo Vamos a darle esto A alguien Para que Se proteja un poco Vamos a hacer Un bicho esto Guardemos Iniciemos la aventura Mi gente Yo De verdad Que me quedé Un poco Atontado Porque O sea La aventura decía Que había que proteger A Runatal O sea El loco Este O sea Runatal Es la facción De la que viene ¿No? Y el tipo Se llama Aquelot Hellbrast Pero cada vez Que yo le daba Me salía Aquelot Hellbrast Aquí Yo estaba Como que ¿Quién es Aquelot Hellbrast Porque la misión Era Eliminar A mi enemigo Y proteger A Aquelot Hellbrast Y yo me quedé Así Como Esta es la primera Que hago Esta misión Esta es la actualización Del juego Que a partir de ahora Tienes al héroe Este aquí Como Como señor ¿No? Y te lo puedes conseguir Haciendo la aventura Pero yo totalmente Aquí Atónito La verdad No sabía Donde estaba El loco Ese que había que proteger Así que Ataqué a todo el mundo Para allá Y me dividí fuertemente Intenté apoyarlo Pero como pueden ver Aquí también Me cerraron el paso Pero tampoco También No fue tanto problema Porque lo que me mandaron Para allá Fueron 5 unidades El resto de los army Se ocuparon de mí Pero bueno Habiéndoles dicho La tontería del día Empecé yo la batalla Obviamente cargué Con mi cavería Contra su infantería Y dediqué a mis Unidades Como Manticora Y mis gigantes Digo Mis gigantes Mis gigantes Mi dragón Oro dragón De Chagón A por sus unidades grandes Así Mientras que mis alabanderos También hacían de lo suyo Y los otros dragón También Como tienen eficacia Contra unidades grandes Se los lancé A los gigantotes Esto Y a los bichos Esto encima Enseguidita Con A Chagón Desde el principio De la batalla Fui a por el líder O sea Pero el señor Desde a mí Mírenlo correr Me voy de aquí Que ya me El chagón Ya me abrió la cabeza Lo que le dejó de vida Fue nada Lo dejé ir Porque me dije Esto es una aventura No hay por qué matarlos Solo hay que hacer Que se escapen Para que podamos ganar Esto Mi ami rápidamente Con su enorme velocidad Y su eficacia Machacando grandes Cogió una ventaja Pero horrible Miren eso Como está esto Las unidades enemigas Están retirándose Y muchas ya No tienen ni el valor Para regresar a la batalla Incluyendo al comandante Obviamente Al el señor retirarse Lo que le quedaba A mí tampoco Le quedaba mucho liderazgo Pero bueno La cuestión era Salvar a Runatal Así que envié mi Aparte de la cabería Que podía yo para acá Para dar apoyo Mental y psicológico ¿Dónde está Runatal? Digo ¿Dónde está el loco ese? ¿Dónde está el bros? Ah, míralo aquí Totalmente El niño tenía toda la vida Yo no sabía Ni que había que protegerlo Bueno, yo entendí Que había que protegerlo Pero yo no sabía Que dónde estaba Estaba totalmente Atónito al respecto Estaba ignorando La cuestión Que era el señor Al que había proteger Pero más o menos Me lo imaginaba Así que la verdad Intenté evitar Que sus fuerzas lucharan Y me ocupé Primero de los enemigos Que me atacaron a mí Y fui mandando lentamente Cuando mis tropas Se iban desocupando Tropas para acá Para dar apoyo Y aplastando el army De hombres bestias Esto en poco tiempo Estos podrán tener fuerzas Pero no como el caos ¿Verdad? Y menos como yo Y Runatal había sobrevido Perfectamente Con eso El aventurero Se me unía a la facción Digo, el héroe Se me unía a la facción Y había que darle un army Pero, güey Por lo menos Yo me metí en esta batalla Fíjense que se formó Un reguero aquí En el corre-corre Y perseguir al enemigo Que eso fue la hostia Pero así fue la battle Y así ganamos esto Y conseguimos a A que Espérense ¿Cómo se llama el loco este de nuevo? Se me va el nombre A ver A que A cold Hellbrass Sí Y conseguimos a A que A que old Hellbrass Aleluya Me dieron que dejar a un loco ahí con vida Ya no dejaron ahí con vida Runatal A que los Hellbrass O sea, yo creo que se refiere a esto Tenía que dejar a A que los Hellbrass Con vida Pero Este lo que se llama Runatal Yo no sé Supongo que tal vez No podía permitir que destruyeran el arme este O que lo vencieran Pero yo sí que no Yo no entendí nada Lo que tenía que hacer Yo metí una repartidera de tropas ahí Cuando me hicieron la batalla Porque se formó el reguero ahí Horrendo Vamos a A mí me interesa reponernos mucho Vamos a ver algo de plata Y Y almas A ver El monolito muestra su renacimiento Ahora me dieron un héroe nuevo Por lo que tengo entendido O sea, este insignio así Es que te van a regalar un héroe La cuestión es Que, dónde y cuándo A ver El talent Ajá Acrobat Hellbrass Se aproxima La leyenda del camino verdadero Ajá Acrobat Hellbrass Se aproxima El gran monolito Para absorber todo Se aproxima Al gran monolito Ajá Para absorber todo el poder De sus runas Y encantamientos Sin embargo Percibe algo más Es grabado de un templario Con un exuberante Exuberante grifo En el escudo Una representación antigua Del propio Akelot Ajá De joven Que se grabó hace miles de años Un tipo de multa Lo que O es un enfo Antiguo A Joven Que grabó Ajá Miles de años Subido en la angustia Y la confusión Akelot continúa Adentrándose En los desiertos Hacia el norte Hasta hallar Un portal en lo alto De una gran Escalinata Esta gente escriben A veces O sea que les falta La traducción A esta gente Cuando llega a él Ve de nuevo Una imagen de sí mismo Pero esta vez La imagen da Un paso al frente Decidida A acabar con él Ya Imagínate Mira a un espejo Y la imagen sale A la espejo Y te va para arriba Te peta la cabeza Ambos hombres Se atacan La espada Del joven templario Atraviesa La armadura De Akelot Y se le hunden Las costillas Uy Que dolor Pero la espada De Akelot Separa la cabeza Del templario Uff De su cuerpo Conloquece Desvanece Los últimos vestigios De la humanidad De la propia Alma de Akelot Hola Era la alma de Akelot Y la después Ahora eliminó A ver Me dan Desbloquear a héroe Akelot Elbras Sí Entonces por lo que reclutaron Yo supongo ¿No? Revelaciones Entre todos los personajes Tendrán atributo Inmune a la psicología Y reflejar caca Eso me gusta muchísimo Pero A ver que me ven aquí Fuerza Amba más 20% de las unidades De guerreros Del caos De Sench Y elegidos De Sench Caballeros Del caos De Sench Y caballeros Del condenados De Sench Todos los ejércitos Adquisición de experiencia De las unidades De los paparos De Sench Y guerreros Del caos De Sench No es que me moleste Pero como está muy O sea Esto está muy Muy para los guerreros De Sench Yo creo que me voy a tirar Más para esto Que todos los personajes Recibirán un reflejar carga Eso significa que Mientras más carga Tenga el enemigo La refleja O sea Será un golpe Para el enemigo más Y el atributo Invenido al saco Ya me ayudará Que no se retiren Que eso me molesta Un poco Sí porque O sea Si le hacen daño De O sea De fuego Esto lo otro Atributo demonio Y cosas así Que los humanos No tienen Pero O sea Que nosotros Tenemos los del caos Los del mayormente no Pero tienen otros tipos De atributos Que disminuyen La del liderazgo Creo que esto Sería lo que yo cogería Dado que esto Se concentra más en Sench Tal vez cuando Si estuviera jugando Con Kyro O algo así Tendría la cosa Es verdad que juguemos Con guerreros de Sench Pero No tanto La verdad es que no tanto Así que Mejoraría un 20% La fuerza De todos los guerreros de Sench O sea De todos mis armies Tengo como 3 unidades de Sench Pero me gusta más La idea de mejorar A mis señores Y héroes Así que De para acá Bien la cuestión que tengo ahora Tú eres un héroe legendario Que obviamente Yo podría sumar A cualquier army X ¿Verdad? Vamos a comprobar eso Sí porque me acuerdo Que a veces te dan Los custistas O que hay algunos Que no podemos mover Este turno ¿Verdad? Pero en teoría Tú deberías ser capaz De unirte a un army ¿Verdad? Creo que entonces Vamos a A ver ¿Se puede empezar a reclutar Aquí a mí de nuevo? Yo creo que estas City ya están creciendo ¿Verdad? Sí, yo creo que sí Creo que vamos A Darle los puntitos Que parece que A Chabón el elegido Quiso coger más puntitos Cogió experiencia En la aventura Vamos a darle Lacerador ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y al paladín? Sí, chicos Sí, soy un dios No me pregunte Ay Que hagan matar hombres También Cagan 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 Malota del caos Y liderazgo No me interesa La verdad Como he dicho Ya muchas veces Que se retiren Si van a perder Ah Tú eres real De los hermanos real Necesitamos Darte de la pared Ofendido Lamentablemente Entonces Fusionamos Y sacamos algo Para él Y aquí Bueno Tenemos cosas Pero No es que nos Inventen mucho Ahora Entonces A este tendría Que O sea Nuestro señor Señorcito Vea acá ¿Qué habilidades Tiene el héroe ese? Porque es Este es De la actualización ¿No? Ah ¿Qué habilidades Tiene el condenado ¿Qué? Relaciones diplomáticas Con los enanos del caos Los guerreros del caos Y norsca Habilidades pasivas Furia Asesina Al luchar contra el imperio Atributo Liderazgo Más uno Al luchar contra el imperio Eso está bastante bien Creo O sea Si lo mando Para el imperio Permite el efecto Contante Impacto de viento Reducción de velocidad Y aceleración A tiempo de espera Menos 50 Para gran Espada del viento Ok Habilidad Disponible Con rango 8 Habilidad pasiva Envuelta en espinas Para las unidades De caballeros El caos Y caballeros El condenado ¿Qué hace? ¿Qué? Supongo Para el ejército No hay que estar Refleja daño Cuerpo a cuerpo Y es una habilidad Y es una habilidad Constante Aleluya Loco El army que le ponga A este tipo O sea Todo Convuelve Todas las caberías Pesadas Que tiene el caos O sea En este caso También la de Slanesh Va a tener O sea El army que En el que Este puesto Va a reflejar El daño Cuerpo Que es un 14 Dios Es horrendo Y Regeneración Zona Usos A curación Por segundo Alcance De efecto infinito Se va a curar A todos los que hay en el mapa Alcance de efecto No esperense Alcance infinito Alcance de efecto Ah no O sea Alcance de lanzamiento Del hechicio Y alcance de efecto O sea 55 metros No es para todo el mundo Solo los que estén En los 55 metros Esos arreglos Duración 21 segundos Y tiempo de espera 120 Bueno Tiempo de espera No me interesa Solo puede tirar Unidades afectadas Afecta a los aliados Al alcance Todos Afecta a las unidades Sí En tierra Límite de regeneración No ha alcanzado Sí, sí Yo sé cómo funciona La regeneración La cuestión entonces Habría que mandarte Para algún army Vamos a mandarte Para acá Y bueno Para acá Más bien Uno, dos, tres, cuatro Sí Vamos a empezar a reclutar Solo porque él apareció O sea Hay que darle Hay que darle tarea Hemos estado Subiendo un poco Nuestra economía Yo creo que podemos ¿Verdad? A ver Una cosa Esto Ya no hace falta subirlo Lo podemos quitar Y lo podemos romper De paso Y aquí lo mismo ¿También puede subir? No Malo pero cierto Vamos a ir sacándole Entonces un comandante Que no sea legendario Él es Él tiene su magia ¿No? Pero al final Yo creo que él O sea ¿Cómo se llama El héroe este ¿No? Aekolt Helvast Aleluya Aekolt Aekolt Tendría que botar Mis nombres Tiene más habilidades Tiene algunas habilidades Para el army ¿No? Tiene algunos hechizitos Estas cosas aquí ¿No? Pero no son muchas Por eso diría Que un comandante Mago Sería lo mejor Y entonces Sumarle a él Al ejército Eso sería la cosa ¿No? Entonces vamos a Sí Tiene un poco de magia Pero lo que más Tiene habilidades Para las meleas Así que no tiene mucho sentido Que yo le esté dando otra cosa Vamos a darle Uno de fuego A ver Ey ¿Por qué mis comandantes Ya vienen con nivel 14? Aleluya No, que me molesta ¿No? A mí me encanta Pero no sé Si empiezas a volverse Muy fácil Estos saben que Se me quitan las ganas De jugar Vamos a Tiempo de espera Menos al 5 Todos los hechizos Aquí Vamos a reclutar a este Sí, sí Ya Dejen de gritarme En los oídos A ver Esto todavía tiene que ir a 15 Le damos o no A esto Es que no me gustan Los de Los de Los de Para nada Vamos a darle El espoliador El apareado fétido La bendición Cazas encadenadas Y ahí Bendición del mal Bien Entonces un punto más aquí Entonces podremos subirle la magia Bien Entonces empezamos a reclutar Que es algo peligroso hacerlo Sí, porque estamos reclutando Con Catherine también Con, digo Con Catherine Con Valkia Y entonces Si empezamos a reclutar Otro army Puede que esto me baje mucho Fíjense que un army Me cuesta de mantenimiento 5700 Y porque mayormente Tenemos unidad de rango bajo todavía Si miramos Por ejemplo El army de Acorak 7500 O sea, necesito Por lo menos La producción de dos Fortalezas Oscuras Para mantenerlos Es horrendo Y este niño Se le va a unir al army Así nada más que pueda Pero como yo sé Que el army va a venir para acá Porque voy a ir reclutando De Fortalezas Oscuras Hasta venir aquí Voy a juntárselo acá Bien Entonces ahora sí Creo que Se me acabó A Colec Sí, pero a Colec Lo íbamos a dejar ahí, ¿no? No queremos atacar todavía A Nagarot Hay que esperar unos turnitos Más Para eso Bien, entonces Vámonos a la construidera Sí, aquí no es Que no quiera Pero es que creo que Es más importante Construir para acá primero Bien Con eso nos quedamos Sin plata Vamos a ver Qué podemos Sacarle a nuestros Queridos vecinos Del barrio Sí, porque esto ya Es como un barrio Ya no hay Ya no hay Ya no nada Quieren con el El Enzermital Vamos a seguir acertándolo A ver si sacamos Un vasallaje ¿Por qué está empeorando? No entiendo ¿Por qué? Si estamos en el El Enzermital Está empeorando ¿Qué es lo que pasa? A ver Le gustan algunas cosas Que he hecho Y otras obviamente Las aborrece Como los puestos de desar Y el Pantosagrado Le molesta que haya Basado esas facciones No te preocupes Ahora sirven al caos Así que déjate De cosas raras Que te voy a terminar dando Sí, sí Porque si me ataca Le voy a dar duro Le voy a dar muy duro Porque me voy a enojar Si me atacan por detrás Bien Entonces Supongo que Decretitos Que podemos poner Algunos Sí Tenemos cosas aquí Que poner Qué cosas Vamos a poner Construcción primero Sí A aumentar el crecimiento Entonces ahora Demos el turno La autodoncia Le queda poco Lo único en el asentamiento Grande que le queda Es este Para sacar army Y acaban de perder Todo lo que tenían Lo único que me da un poco De miedo con esta gente Aquí Que me ataquen Entre los todos ¿Verdad? Y creo que aunque yo Salga corriendo Va a tener que hacer Un Puede tener que luchar Con ellos igual Puede ser Es Va a ser duro Ganarles Bien Demos el turno Y a ver cómo Sigue esto Sí Imaginé que iban a atacar Pero van a perder Todo lo que tienen Serán bobitos Pero Voy a perder Un montón de unidades Y el depurador de ambas Me dolería Incluyendo gigante Porque me costaría tiempo Traerlos de nuevo Los hago pedazos El problema es que Creo que voy a tener Bajas grandes Y no quiero eso ¿Verdad? Vamos a ver si me dejan irme No No me quieren dejar ir Quieren morir Los muy hijos de perra Quieren que yo los masacre No me queda otra cosa que decir Quieren que yo los mate Bien Entonces Supongo que Si eliminamos a los comandantes Rapidito Podríamos lograr No tener tantas pérdidas Pero voy a tener que dejar A estas enterradas Los troles no me molestan Si se mueren Está bien Pero Estos dos Sí me va a doler En el alma Que se me muera Vamos entonces A guardar Y ahí ahora acabo esta batalla ¿Qué me queda? Bien ¿Cómo iniciamos esto? O sea A ver ¿Cómo? Vamos a pararlo un momento ¿No? Para poder explicarlo Más detalle Para no volverme a loco Los refuerzos enemigos Llegaban ¿No? Pero el army que venía Era mayormente unidades A distancia Tenían siete duras penas Unidades para defender De mis monstruitos Y mi infantería De esas unidades Y en este army Tenían más infantería O sea al revés ¿No? Y tenían unas pocas unidades A distancia Incluyendo morteros ¿Qué pasó? Que yo creo que Rayclan pensó Que yo los iba a dejar llegar O sea Yo iba a pensar Creo que ellos Querían eso ¿No? Llegar con su army Y mezclar los dos ejercitos Para tener muchas unidades De infantería Y muchas unidades a distancia Obviamente Yo sabía que eso Iba a ser mi muerte segura Así que obviamente No esperé Dejé muchas de mis unidades Atragos en total cuatro Gigante Mis cruz infierno Estos que estaban bastante dañados Y como tampoco aguantan tanto Tenía un poco de miedo Que me los hicieran papilla Y a esta unidad de caberos Que creo que sí pudo haber mandado Para adelante Pero como le quedaban Menos de la mitad De la oída Me dije Mejor no Vamos a no arriesgarnos De todas formas Con esto Lo que tenemos aquí Lo hacemos igual Y entonces Desplegué mis unidades De infantería De cabería pesada De slange En el frente Porque teníamos El Desplegué en vanguardia Y eso obviamente El enemigo estaba tan O sea estaban Ellos estaban muy mal formados Pero la razón era Porque querían estar Lo más pegado Atrás Para llegar a Con su O sea para que llegaran Sus refuerzos Y formaron así de mal Y me dejaron obviamente A la marcel de mi cabería Sus unidades a distancia Que eso provocó Que ellos me los comieran Bien Habiendo explicado eso Vamos allá Obviamente yo sabía también Que había que eliminar A los comandantes Y a los líderes Inmediatamente Asegurarme De que murieran Y que se retiraran Para que sus Las unidades que venían Con ellos Se retiraran Y poder ganar esto Rápidamente Fíjense que mi cabería Llegó prácticamente instantáneo Y todavía le queda Más de un minuto A los refuerzos Por llegar Las unidades a distancia Intentaron correr Un poco de nosotros Y pueden ver Como el señor Se metió ahí en el medio Pero nosotros Cargamos contra esas unidades De todas maneras Fíjense que las unidades Alabatero y cabería Que podían detener Esa carga Estaban para acá Inmóviles Totalmente paradas ahí Empecé a lanzar Mis hechizos Con Hordead Directamente Donde se va a hacer Reunir el enemigo Ahí Bueno Mi hechizo de la sombra Parece que lo interrumpí Por otro hechizo Pero bueno También iba tirando Otros hechizitos Haciendo bastante dañito Mi cabería Y mis horos dragón Llegaron enseguida Acabaron rápidamente Con esas unidades a distancia Las perseguimos Para asegurarnos De que no volvieran Y para matarlas bien Y formé simplemente Mi infantería aquí Como estaba en estas rocas El enemigo no podía Venir por otro lado Que por aquí O dar la vuelta Y fue el caso En parte Que vinieron por el frente Con su caballería Y obviamente Mis troles aguantaron Bastante bien Mi infantería Fue llegando lentamente Pero el enemigo Como dije Se mantuvo Sin moverse O sea Querían esperar Los refuerzos Ahí a rajatabla No importaba Lo que yo hiciera Acabé con sus unidades A distancia Y en eso llegan Los refuerzos Empecé a tirar Mis hechizitos Como les había dicho El enemigo estaba Ahí trabajadito Con mi caballería A ver Estaban un poco Trabaditos ahí Con mis unidades De caballería Y no se estaban Moviendo mucho Del lugar Y de todas formas El hechizo de la sombra Se reduce La velocidad también O sea Estaban atrapaditos Llegan los refuerzos Y lo primero que llega Son los a las unidades De alabanderos Que eran un problema Para mí Porque mi caballería No podía atravesarlos Tan fácilmente Hicimos que el resto Se retirara Acabamos con el comandante Lo terminamos matando Y con eso Las fuerzas Que ustedes veían aquí O sea A partir de los refuerzos Iban a terminar Retirándose pronto Llegó mi infantería Y mis monstruos Empezaron ahí Le hicimos como una bola Para que Hellcroft Pudiera apoyar mejor Con hechizos Al enemigo O rodearnos Empecé a sacar A mi caballería De ahí Para Porque ya las unidades De los primeros a mí O sea A distancia Ya se estaban pirando Y lo único que había que hacer Era O sea Esperar a que los alabanderos Y las unidades a distancia Se separaran Lo suficiente del enemigo Para atacar yo Con mi caballería Así que Alejé mi caballería Hice que el enemigo Los persiguiera un poco Y empecé a cargar Contra las unidades a distancia Y como pueden ver Los niños estaban ahí En parte Intentando aguantarnos Y más o menos Lo pudieron hacer Pero mi caballería Inevitablemente Llegó a alcanzar A esos hackeros Y por el centro Más bien No sé Envíe caballería Para sostener A los alabanderos La verdad Porque se estaban moviendo mucho Y por aquí no podía llegar Tenía que ir Publicatamente por aquí Por eso estaba yo Formando ahí Al final me dejé Enviar a mis oros dragón Al centro Que son unidades grandes Y es verdad Que los alabanderos Pueden O sea Su eficacia es más Contra unidades grandes Y los alabanderos Pueden detenerlos Pero no por mucho tiempo Siguen siendo Oros dragón De hecho Oros dragón de estos Que dan buenas palizas Y envié mi caballería Por detrás Y cazamos A esas unidades Como pueden ver Los alabanderos Si no podían aguantar La caballería Pero no los lanceros Los lanceros Dieron uno Así que no aguantan La caballería Y obviamente Mi caballería Empezó a atravesar Las unidades Todo en parte Pero impedimos Con eso que dispararan Mientras que mi infantería Y mis monstruos Se ocupaban aquí Del enemigo Fuimos a por su señor Con nuestro señor Y con nuestro héroe Que estaba un poco Atrapado aquí Sí Un problema Exilios Va en devorador de armas O sea Va en devorador Sí Significa que va por tierra Y el cruz va por aire ¿No? Él sale volando De algún lado Y despega y ya está Cuando el comandante Enemigo se retiró Y ya nosotros Habíamos dado la carga A la mayor parte Del enemigo O sea Mi caballería Se estaba comiendo A sus unidades Ahí están Se le cae El liderazgo al ambiente Y ganamos esto De una manera Digamos que violenta Me salió mucho mejor De lo que me esperaba Cacar ahí De un principio Contra la caballería Sin esperar a nada Obviamente Las unidades Problemáticas eran Los holanderos Porque mi caballería No podía Pero cuando mi infantería Terminara con el proceso Este de acá Iban a poder moverse Para acá Y acabar con ellos También O sea Una cosa que Nada más que Los íbamos a hacer pedazos El problema es que Ellos pensaron Que iba a esperar Que formaran Son unos graciositos Pero bueno Murió el señor Y con eso Se le cae el liderazgo A las unidades Que quedaban Empezamos a tirar Los hechizos más Con Hercroft Seguimos un poco más Con la caballería Y al final Terminamos Rodeando un poco Los que había aquí En el centro Y en la ensayama Ese ya Dio el final De la battle O eso Se retiran los niños Y ganamos Y yo que pensé Que me iban a matar A alguien Yo imaginé Que iban a hacer Una tontería De eso O sea A ver Como lo digo Yo sabía Que estas unidades No iban a soportar Mucho Y menos si los comandantes No había que O sea Me dediqué A liquidar Los señores Para que cuando se le caiga El liderazgo Hicieran así Y salieran corriendo Maté obviamente A todos los que pude Perseguirlos ahí Fuertemente Pero O sea La mezcla De los dos A mí Estaba muy mal hecha Porque fíjense Aquí lo que hay De unidades A instancia Y lo que hay Para protegerlas A infantería Y lo mismo aquí Aquí no hay Casi unidades A instancia Y lo que hay Más es infantería Fue una cosa Que nada más Que empezó el combate O sea Obviamente Como mi caballería Tenía Desplegar en vanguardia Me puse los puntos ahí El enemigo había formado Súper mal Le fui para arriba A los morteros Acabé con sus unidades A distancia Fui con mis héroes Para arriba O sea Con mi señor Y con mi héroe Directamente Para arriba de este Cuando lo matamos Lo que quedaba Salió corriendo Y lo mismo Cuando este llegó Me ocupé De la caballería O sea Me iba a meter Con la caballería De las unidades A distancia Y los alabanderos Cayéndome atrás Constantemente O sea Persiguiendo mi caballería Porque Hacía como que Iba a ir A atacar a los alqueros Pero los alabanderos Se metían en medio Entonces ¿Qué hacía? Me retrocedía Y los alabanderos Empezaban a perseguirme Y la infantilidad Seguía corriendo Y alejándose De los alabanderos Entonces hacía así Rodeaba a los alabanderos Y ¡pah! Se acabaron los alqueros Aunque bueno Los oros dragón Sí los tiré ahí A lo loco Por eso le hicieron Bastante daño La verdad Normalmente tú no ves Los oros dragón Tan dañaditos Y menos con el rango Que tienen estas dos unidades El problema que me dije En sí Ellos son Un poco más lentos Que la caballería Y me dije Puedo pasar mucho trabajo Para estar bodeando ahí Así que Los metí ahí En el medio De un montón de unidades Alabanderos De los refuerzos que llegaron Yo creo que Ambos pararon Una o dos unidades Entre los dos Paramos como tres unidades Alabanderos Y las dejamos ahí Que se fajaran ahí Y cuando matamos al líder Se le cae el líder Hicieron así A tu casa niño Pero bueno Me salió bastante bien Lo que no quería era luchar Porque tuve que hacer Lo que no me gusta Que es dejar unidades atrás Y soy yo Desde aqueló De esto Lo hago mayormente Cuando no me queda otra Pero lo detesto Profundamente Ah y ahora quieren Escaparse los dos Creí que los voy a dejar Huir Son unos locotes Si me hubiesen dejado Después del segundo Daque O sea si después De mi primera vez Retirarme Yo lo hubiese entendido Pero no Me persiguieron ahí Porque me querían pegar Obviamente yo No podía permitir Eso así El jefe quiere dientes Así dejamos Aplastarse Vea por nosotros Cretino apestoso Sí El guac más grande Ya comienza Eso significa ahora Que yo creo que ese era el evento ¿No? Digo estamos en turno 115 En 100 Normalmente a mí los eventos Siempre empiezan En turno 100 O 120 Por ahí Destruye Y va a ser Las siguientes funciones Sí A esta gente Que ya los teníamos En jaque Aunque ahora salieron 500 Dame aquí Y ahora que Ocuparse del tema Y a esta gente de acá Están muy lejos de mí Para yo hacerles algo Pero tampoco Es que tengan muchos Lo imagino Los cuatro ejércitos Que aparecieron ahí Van a ser un problemota Un problemón Bien A ver Obviamente ahora Se formó el reguero aquí Justo tenemos dos Hanme Para acabar con ellos Rapidito O sea Esto va a ser La hostia de divertido O sea Da que el negro Aún no avanzado Para donde tiene que avanzar Eso me molesta A ver Es el evento ¿Verdad? Sí Es el cuarto evento Acabar con estas dos facciones Los primeros dos Parece que ya los cumplí Sin darme cuenta Siquiera Bueno Aunque hay algunas cositas Que no cumplía Pero controlan Menos 13 De los siguientes Asentamientos Bien porque te pertenezca Bien porque mediante Tu pasaje O alianzas militares Y tenemos más de 13 Claramente Si Supongo que estos son Se refieren claramente A fortalezas oscuras Puede ser el caso Sí Tenemos un montón De fortalezas oscuras Más de 13 Esto Bueno Como siempre digo Se terminará En algún momento Y ahora tenemos Esta nueva Como evento Y obviamente Como evento O toca El enemigo ha aparecido Aquí en cuatro ejércitos Aunque En mi opinión Son trash O sea Tienen algunas unidades peligrosas Eso sí Hay que decirlo Pero tienen algunos Bobitos de estos Que no hacen mucho ¿Verdad? Destruir Con Sí Tengo a Korak Y tengo a Hellcross Aquí Hellcross no tiene muy bien El nivel Todavía Pero creo que Si nos enfrentamos A un army Por individual A ver Déjenme ver Si vamos a entrar Por un lado Con A Korak Primero Que sí tiene el nivel Y Hellcross Que apoye Acabando Con lo que quede Pero bueno ¿Dónde es que estábamos Nosotros parados? A ver Sí Seguir desde el punto Porque si no Me voy a golpear Me va a petar la cabeza Hordress Te tocaba a tibetar Bien ¿Qué pasó? Las tropas Arreglando Obviamente salieron corriendo De repente Yo les voy a dar De nuevo Sí Porque atacarme A mí No se permite Así como así Vamos a acabar Con ambos Amis Debería dejar De llevar Estas batallas Automáticamente Acabo automáticamente Sí Porque si no Mis tropas No se van a reponer Nunca Ahora que lo pienso Error mío Y acabamos Con los dos Amis Y ahora La cuestión Es que hacemos Con estos De acá Sí Porque quiero acabar Con esta gente Al final Es una facción De X-Leves Pero están hechos No tienen nada Ahí ¿Verdad? Yo creo que Si vamos para allá Ahora Los hacemos trozos De dos maneras Mía Mía Respecto Más de lo que me esperaba ¿Verdad? Sí Mi unidad de infantería Tiene más vida De la que deberían tener antes A ver ¿Dónde está Egrim? Egrim Aquí Digo de aquí Bien A ver Entonces Vamos a darle Veterano Con secretices Para que aumenten Sus puntitos Al final aumenta Un 15% ¿Verdad? Eh Bastante Bueno 5.000 eso que tiene Van a ser unos casi 6.000 de vida Lo que va a tener al final Bien Entonces vamos a acabar Con esta gente Y después seguimos Contra la autodoncia Puede ser el caso Vean A ustedes No van a cumplir Ni una de las órdenes Que yo les voy a dar Ahora que lo veo A ver Una cosa Porque es que Tienen hace 7 años La orden de venir para acá Y no han cumplido Ninguno de ustedes A ver Vamos a hacer esto De otra manera A ver Ustedes ocupen aquí Para acabar de ocupar esto Crack Ustedes Ocupen acá Si Vamos a mandarlos ahora A todos ahí Que se maten ahí Esta gente ¿Por qué no han ocupado Tampoco? No lo sé Es un secreto Ustedes también Ocupen para acá ¿Quién me queda? Yo no sé por qué Te ponen las O sea Las confederaciones Que te impones Te ponen las facciones Aquí como si todavía existieran Eso me molesta Me confunde un poco Tengo la Aquí Festus Sí, bueno Festus Es un pasado mío Esta gente Clan Eshin Y esta gente también Me va a caer Clan Eshin No Mejor lo hacemos Cuando estemos por allá Porque si no Como les digo Siempre me va a petar la cabeza Aquí de tantas cosas Al mismo tiempo Bien Ataquemos ahí Y acabamos con la facción Declaremos la guerra Que vengan todos Mis vasaditos Obviamente esto no vale Ni remotamente la pena Y un asentamiento No va a ser Un campo abierto Pero Tienen bastantes tropas Así que puede que Lleguen a ser divertida Esta batalla Así que llevémosla a cabo Guardemos Y acabemos con esta facción De XF Que revive Cuando aprenderán Los King Levitas Esto que No es el número Lo que importa Sino la calidad Pero bueno Había una cantidad De Cosars aquí Esto estaba peor Que con los Skabney Oye A ver Eran Casi 3 a 1 Comparado con nosotros O sea A unos 200 Les faltaban Para hacer 3 veces Lo que nosotros Pero lo que Tenían Era Cosars Y los Cosars Es verdad Que al principio Te ayudan un poquitín Con las flechitas Que disparan Ahí estás Pero son una Mi ringa Al principio O sea Ya después Ya cuando Mi enemigo Está así Desarrollado Ya es por gusto Pero bueno Que hicimos Había que eliminar Esta facción Obviamente Es una del orden Que hay que Liquider Dejé a mi gigante Y a mi devorador De armas Para repusieran vida Atrás Y empecé a coger Por ambos flancos Con mi cagadería Quise formarlos ahí Pero el enemigo Se me acercó demasiado Así que yo Ataqué Sin pensarme Los dos veces Caqué con mi cagadería Para allá Y empezamos a hacer trozos A las unidades De Cosars Que tenía el enemigo Tenía un montón En eso Como le enteraron Por el flanco Y barrieron Totalmente Con la unidad entera Dios Los hicieron pedazos Y para cómo Los pusieron detrás No, no, no Ya, por gusto Pero bueno Mi cagadería Empecé a entrar por los flancos Porque como tenía Eran tantas unidades A distancia Si una se concentra En dispararle A una de mis unidades Posiblemente le haga Muchísimos daños Que son demasiadas Simplemente Demasiado daño Habría ahí Pero el enemigo Estaba muy nerviosito Muy dispenso Muy sin hacer Lo que tiene que hacer Que es quedarse formadito Cuando nosotros Empezamos a acercar Ellos empezaron a regarse Y rompieron bastante bien Su formación Y por lo tanto Yo saqué provecho Y no me dispararon casi Empecé a ocupar De los flancos Mientras que mi infantería Y mis monstruos Llegaban lentamente Por el centro Porque fíjense Que no están ni apoyando A los flancos Están abandonándolos Totalmente Eso implica que al final Yo haga así Infantería monstruos por lante Caballería monstruos por acá Caballería monstruos por acá Y me los coma En el centro Y los aplasta Al final Ahora es que están Empezando a apoyar Un poquitín Pero ya es algo tarde Y hay unidades Que están corriendo Por su vida Y que no van a rezar A la batalla O sea Ya es un menos 10 Un menos un punto Para la facción Obviamente En vieja Hay a exilios Y directamente Digo a Hordred Y a exilios Directamente Por el comandante Cuando lo vi Pero el problema Es que como Él entraba y salía Del bosque Constantemente Yo dejaba de verlo Mi caballería Fue por exilios Sí, ajá La caballería enemiga Fue por exilios Para intentar evitar Que fuera apagada Por el comandante Pero como Hordred llegó La caballería Intentó ayudarlo Y exilios Exilios también Llegó a la cosa Pero bueno Como pueden ver Mi caballería Ya estaba acabando Con ambos flancos Y en eso Llegué a mis monstritos Y mi infantería Al frente también Empiezo a lanzar Hechizo ahí Donde habían enemigos Bien reunidos Para hacerle un buen daño Fíjense que La vida les baja Que eso jode Es muchísima La vida Que coge Ese hechizo Tenían unos 5000 Se quedaron A unos 3000 Tenían más de 5000 Se quedaron A unos 3000 Ese daño es Horrendo Y entonces Se lo hice a 3-4 unidades Porque estaban ahí Todas aplastadas Pero bueno Mi caballería Acaba con los flancos Enemigos Y empezamos a concentrarnos En el centro Y obviamente Cargamos por todos Los flancos que hay Únicamente no cargamos Por la retagüetia Porque esto es el final Del mapa Si no Seguimos tirando Nuestro hechizo Muere el señor Del armi Enemigos Hordred se lo come Bueno Una de las dos cabezas Se comió al héroe Al señor Supongo yo Y con eso Se le cae el hidrajo A los Kislevitas Y acabamos con su Faccioncita Fue bastante sencillo Esta battle Pero yo creo que Porque la calidad De su unidad Era bastante mala La verdad Cachipum Y adiós con la facción Bien Entonces Ahora Obviamente Subyugar no me interesa Saquear me interesa Pero reponer armi Al 20% Eso me interesa Más todavía O sea Seguiríamos ganando algo Pero seguiríamos De todas formas Regalando la ciudad Basada Eso creo que Será lo mejor Porque es lo que quiero hacer En verdad O sea Saquearla Y ocuparla Después El orden La verdad Me da igual Bien Con eso Mi Masaito Tiene su Cuarta No Quinta ciudad Estando en el frente Está bastante bien O sea Para estar en el frente Nada mal Nada mal El niño Bien Entonces Ahora la cuestión es Necesito Recuperar unidades O sea Necesito reclutar Esa que me falta Con Hortech Entonces Nos vamos a mover Hacia acá Y después avanzaremos Contra La autodosia Los hermanos Real Podrían atacar Este turno Ya Ahí A A Kislef Bueno ¿Sabes qué? Les voy a dejar por aquí Porque si no después Se me olvida Si después hago otra cosa En vez de hacer esto Pero vamos a atacar A Kislef Que con eso voy a debilitar Muchísimo La autodosia Si miren eso Podrían me haber tocado Automático Incluso Si me diera Si yo quisiese Pero sería algo aburrido ¿Verdad mi gente? Así que Entendidle que Vayamos a entrar ahí A lo Hombre Pele en pecho Y a pelearnos Ahí vamos a iniciar El asedio Porque vea por hoy Se me ha vuelto a acabar Lamentablemente el tiempo Si ya el temporizador Tocó en el medio De la batalla Que íbamos a acabar Contra estos bobitos No fue una gran batalla La verdad Porque es que tenía unidades Nada más de tier 1 O sea Los atropellé Prácticamente con mi cabería Ustedes vieron eso Que centré mi infantería Mi infantería no estaba llegando Mi cabería ya estaba haciendo Que unidades de ellos Salieran corriendo De campo de batalla Y que no No La verdad es que no Pero bueno Hoy conseguimos un héroe legendario Que yo supongo Que es de la actualización El loco este Vamos a ir mandándolo Para acá Sí Para que ellos vayan Moviéndose un poquitín Porque a mí Como he dicho Se me olvidan a veces Mira este Mira este Míralo Míralo Para que le Para que le caiga Deja pedrada Los coches ¿Qué haces? Deja de estar cogiendo Los carros alegóricos Que no me sirven De nada Ya yo estoy Estoy flipando Ya no tengo Ya no tengo La paciencia Que tenía Al principio De la serie Es que Es que son demasiadas Entiendes Tienes demasiados Comandantes Y héroes Que hacen eso Y entonces A veces No lo ves Antes de O sea Que sea tarde Que entran en la batalla Y tienes al héroe Tirado en la esquina Asegurándote Para que no te lo maten Es horrendo Es horrendo Que dolor Me dan Mis niños Que dolor De cabeza Me dais Pero bueno Hoy ha iniciado Con Gringo El evento Y por eso Los pieles verdes Se han salvado Creo que han ganado Unos turnos Con eso Porque Ahora yo voy a tener Que masacrar Estos dos son míos Supongo que estos dos También van a venir A por mí de cabeza Y imagino Me imagino Que van a ir Por Hellcroft De cabeza Los dos van a ir Hasta los tres Posiblemente Pero yo creo Que si A ver si Con Acorak Eliminado O sea Para mañana Esto es la idea Que tengo mañana Acabar con El army Sogot Mudera Atacamos aquí Imagino que si atacamos aquí Estos armies Van a estar en el rango Posiblemente Y vengan a defender Pero Si O sea Vengo a cediar Me pongo a cediar Con Acorak Después de haber eliminado A Sogot Mudera Vengo por este lado Con Hellcroft Ataca a Krugat O sea Lo elimino Y obviamente O sea Cuando ustedes Acedian Recuerden siempre Que Aunque Yo imagino Que Krugat Ahora mismo Está en el rango De la ciudad O sea Las tropas Que hay en la ciudad Y la guarnición Apoyarían La batalla Contra Hellcroft Pero como estoy Y atacaría a uno Y atacaría a uno de estos Dos armies Con el que Va un Pueda moverse En ese momento Esa es mi estrategia Para mañana Para mañana Esto va a ser un salseo Aquí horrendo Pero bueno Vamos al resumen del día Mis pasajes Están cumpliendo órdenes Están avanzando Algunos al menos Porque ya Satán el negro Había estado aquí Hace rato Pero me parece Que al tomar esta ciudad Esto no es una Ni siquiera es una capital provincial ¿Por qué pasaste trabajo? Pero Se le redujeron Bastante el número A mí Yo sé que tenía 20 unidades Y lo que le dejaron Fueron Un Hot Goblin ¿Qué era Hot Goblin? De esto nomás Es impresionante Pero bueno ¿Qué más da? Vamos a ir dándole la orden Para ir yo también Entendiendo Cómo voy a hacer las cosas El clan Eshin Ha avanzado mucho más Que el Satán el héroe O sea Han tomado asentamientos Al mismo tiempo prácticamente Pero No se mueven del lugar Y el clan Eshin Aún tiene a mis por ahí Así que me parece Que si le damos la orden De venir Y ocupar aquí Ellos la van a cumplir ¿Verdad? Sacate Con Satán el negro Quiero que ocupe aquí Con los Dolgas ¿Qué hacemos con esta gente? Ya ellos ocuparon Las ciudades Que quiero que ocupen La cuestión sería Entregarles Esta de acá No sé si quiero Seguir entregándole Porque me gustaría más Que mis pasajes Los de fuego oscuro Y los Satán el negro Y los otros Salgan de aquí Y empiecen a avanzar Conmigo ¿Entienden? A la par conmigo Para que yo no tenga Que ocuparme De cada centímetro De todo lo que avanzamos ¿No? Simplemente Tengo cuatro armys aquí O sea A Chaon Sigval Hellcroft Y a Korak Y me gustaría Que no estuvieran Teniendo que ocuparse De todo eso Con esos cuatro armys Eso es lo que me está Dando la ventaja Ahora ¿Entienden? Yo podría ir ocupando ciudades Pero me tomaría Más tiempo entonces Que saquearlas Y dejárselas atrás Para que mis pasajes Vengan y las cojan Y también mis pasajes Estoy seguro Que de vez en cuando Atacan a uno Que otro army Que empezó a reclutarse O sea Un army trash Que ellos pueden derrotar No tengo que estar Ocupándome de todo solo Eso es lo bueno A veces A veces Lo hacen Digo yo Mis aliados Las hombres Bestias ¿Con quién están en guerra? Con nadie Pero tenemos Una alianza militar O sea La próxima que yo declaro Una guerra Ellos van a venir a apoyar Sí porque me gustaría Que salieran de aquí Y estuvieran más Como que para el frente La verdad Pero hay que ver Cómo lo hacemos Que sacan de mi tierra Entonces cuando tenemos Una alianza militar Si empiezan a romper Tratados conmigo Los machacamos Así mismo lo digo Mando un army Mando a Korak O así Alguien para acá Y que se los coma Seguro que mis pasajes Van a estar ayudando Así que aunque escapen Y corran O sea Eliminaría A la migranante primero Y entonces quedaría este Y entonces aunque corran Mis pasajes Le van a estar dando Yo no sé para dónde Él va Que va con intenciones De tomar la ciudad Aquí o acá Yo no sé Lo que él está inventando Tal vez está intentando Defender Yo qué sé Pero bueno Aquí le dimos Una buena ayer A Konstantin Pero muy buena Y lo digo ayer Porque el resultado De esa golpiza Que le di a Konstantin Ayer yo Llevó que dos armies De Ryeclat Me tuvieran en la mira Pero como vieron Pudimos salir de la situación Sin tanto No sé Sin perder unidades Y mis tropas repusieron Bastante bien ahora Están más fuertes que antes Ya tienen más rango Y ahora aguantan más Ahora hacen más daño Así que es mucho mejor Que antes Por aquí estoy intentando Hacer que Malof Que Billish el Maldito y Cole Que empiecen a atacar a Nagaroth A mí me parece Que la facción Loca esta ¿Dónde está? Esta de aquí Quiere paz conmigo Creo que van a querer paz Y creo que Como no puedo ver Si están aumentando Las relaciones O empeorando Yo creo que ellos Van a querer paz Eso sería algo muy bueno Como dije Entonces me puedo ocupar De Nagaroth Tranquilamente Y declarar la paz Con esta gente Mañana Supongo que sería Lo mejor Para poder ocuparme En Nagaroth Bajar tranquilamente Y tal vez reclutar Un cuarto a mí Que me parece Que va a hacer falta Porque si no Imagínense Yo ahora mismo Tengo tres ejércitos Voy a dejar a Colec Por aquí Pero si trajera los tres Avanzaría por esta parte Avanzaría por este lado Aquí por el medio De las montañas Este también avanzaría Por afuera Y el tercero Avanzaría por este lado Pero al llegar aquí Se abre como que El camino para acá Entonces el cuarto a mí Se ocuparía de esto Y al bajar para acá Tal vez ya está O sea Sé que para acá No está enganchada la cosa Y con cuatro a mí También vendríamos O sea Con tres o cuatro a mí Estaríamos igual O sea Sería lo mismo Digamos El avance asegurado Sin que los a mí enemigos Pudieran escabuirse Hacia nuestros territorios Pero No sé qué tan No sé qué tan bueno sea esto Pero bueno Valkyrie está reclutando Tranquilamente a Arnie Y ya se está tomando Su tiempo La mohija de su madre Bueno La verdad es que no es su culpa Es más culpa de estas ciudades Que no me dan Caballería pesada Ni infantería Miran que me dieron una De los monstruos Los recluto siempre primero Pero caballería pesada Y infantería Dijo no ¿Para qué? ¿Para qué tú quieres Esas unidades de aquí? ¿Para qué tú las quieres? Obviamente Que al quererlas Es cuando no te las dan Es como cuando eres niño Cuando te dan las cosas Cuando las quieres Y te las dan Cuando no las quieres Surprenderte Pero bueno Mañana atacaré a Kislev O sea A la Autodolce En Kislev Con eso se va Su capital provincial Más fuerte que tienen La que más dinero le está dando Y la que Más así pueden reclutar Unidades buenas Y eso significa que No van a poder reclutar Más a mí Que valga la pena O sea Los osos elementales Eso Y bueno Que hasta ahora No he visto Ningún osos elementales De esta gente Pero no van a poder sacar Los osos caballeros Que ellos tienen Que Como son tan efectivas Contra unidades grandes Tengo un poco de miedo Con mi caballería Siempre Es bueno que Hordred y Y Rel tengan Oros Draon Pero Entienden Si Hordred no tuviera Dos Oros Draon Dos unidades de Oros Draon Hubiese sido mucho más duro Que él sobreviviera La verdad Porque Fíjense que Constantine vino la segunda vez Con seis osos arriba Y seis unidades de oso Para cazar a mi cabería Y hacerla a pedazos Era demasiado Simplemente demasiado Para que Mis niños pudieran Hacer algo en verdad Pero bueno Mi gente Hoy le dimos una buena Reclat Eso sí fue Espectacular Mandaron dos a mis Malechos ahí Y obviamente Yo creo que Mayormente Reclat No se está concentrando A mí Porque Festus Se está dando Por todas partes Fíjense que Franz lo matamos Hace unos capítulos Atrás Y Troc le está dando Por aquí a esta gente Yo creo que simplemente No tienen la capacidad Para venir a por mi Cada vez que lo que llegan Son dos o tres Ami maltrechos Como este de aquí Que están intentando Recuerden Pero yo les arranco La cabeza cuando llegan Es una cosa que no Por eso es que Hordred ha estado Tenido esa Digamos que Esa suerte Al sobrevivir La verdad Y no en mi opinión Lo hubiesen reventado Porque antes estaba Kiss Death Y la goto Y al mismo tiempo Reclat O sea los tres Y bueno Tuve que darle a Sasset También para imponer La confederación Y me sorprende un poco Que haya sobrevivido No fue nada fácil Pero bueno Y bueno mi gente Ese es el resumen del día Este es el capítulo Veintiuno Yo supongo Que los seguiremos Esta serie tal vez Hasta el 30 Ustedes díganme Si la quieren seguir viendo No porque me estoy aburriendo Sino solo para saberlo Porque yo estoy Muy entretenido La verdad Estas patadas así De hoy De Raikland El evento Que se activó ahora Esto va a ser Súper emocionante A mi me va a encantar Llevar esto a cabo Y ganarlo Lo único que me aturte Es un poco Que mis tres fortalezas Aquí oscuras Estén O sea mis cuatro fortalezas Estén en estas al máximo Bueno menos esto Ahora si está en máximo Vamos a activar esto ya Y no puedo Yo reclutar una Fucking unidad Aquí de infantería Miren esto Es horrente Ni de caballería pesada Es horrendo Horrendo Es poco Aquí por lo menos Puedo reclutar una Pero nada Infantería nuevamente Es duro Fíjense que a la alquilla Todavía le falta Tres unidades de infantería Y cuatro de caballería O sea Para rato Para largo Para rato Para rato Esto es horrendo Aquí tenemos una Para reclutar En algún momento Tal vez tengamos una segunda Cuando lleguemos Si tenemos suerte No me lo están haciendo Muy fácil Con la reclutadera O sea Con la reposición De reclutamiento De partidas de guerra Es horrible Yo siempre he tenido La impresión De que es por suerte Porque es un porcentaje Lo que tienes ahí Puede que tengas Es la suerte De que ese porcentaje Te permita reclutar unidades Pero a veces Es horrendo Pero bueno Mi gente No los aturdo más Nada más que decirles Este ha sido El capítulo de hoy El número 21 Y nos vemos mañana Chao chao Y eso ha sido todo Por hoy amigos Si les ha gustado Dejen su like Y suscríbanse Y denle a la campanita Para que YouTube Los mantenga informados De todo lo que suba Hasta mañana Sway Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.